Hola, buenos días equipo, bienvenido a un día más a nuestra cuarentena social en una nueva clase de body balance. Material que vas a necesitar, una esterilla, espero que no sea tan mala como la mía, una toalla y una botellita de agua para hidratarte en caso de que lo necesites. Luego también, súper importante, en nuestro apartado comunidad, dentro de nuestro canal de Youtube, os estamos haciendo distintas preguntas y cuestionarios referidos al contenido del canal que estamos subiendo. Para que tengas un poquito de voz y voto y podáis tener un poquito de colaboración con nosotros. Súper importante también, si te vas a hacer un pequeño vídeo grabando esta clase colectiva, podéis agregarlo al centro deportivo de Espartales en su Instagram. ¿Cuál es? O-A-C-D-M-Altala. Sin más tardanza, comenzamos con el track de Yoga y Tai Chi. Por equipo, vamos a colocar en un buchi amplio, rodillas completamente presionadas, puntas del pie hacia afuera, espalda recta, respiraciones, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cambios de peso al lado izquierdo. Uno. Dos. Flexiona una rodilla, extiende la otra. Acaricia el viento. Mantén tu cadera fija al frente. Última vez, equipo. Círculos en la de izquierdo. Uno. Quédate arriba. Gira hacia el lado contrario. Cadera mirando al frente. Uno. Dos. Esto. Gira lentamente. Dos más equipo. Inhala. Exhala. Llena bien tus pulmones. Llena bien tus pulmones. Vacía bien tu estómago. Uno. Dos. Stop. Quédate en el sitio. Ondas. Uno. Dos. Dos. Llena bien tus pulmones. Vacía bien tu estómago. Relaja tus piernas. Relaja tus brazos. Dos. Dos más equipo. Adentro. Círculos. Inhala. Exhala. Stop. Gira lentamente. Mirando al frente. Uno. Dos. Flexión abierta rodillas. Espalda recta. Uno. Dos. Stop. Llena bien tus pulmones. Vacía bien tu estómago. Va. Va. Cambia ese peso. Recuerda tus hombros relajados. Cuando hagas esos círculos tienes que rondear bien tu espalda. Sigue con el ejercicio, equipo. Dos últimas veces. Aguantame una más. Círculos al lado izquierdo. Uno. Dos. Stop. Gira lentamente. Cambiamos al lado derecho. Uno. Dos. Stop. Mantén cadera al frente. Dos más equipo. Aguantame una última. Quédate en el sitio. Tienes. Tienes. Perfecto equipo. Bueno chicos, vamos a por tu track de saludos al sol. Vas a juntar tus pies completamente. Vas a extender tus brazos por encima de tu cabeza de montaña extendida. Echa tu espalda hacia atrás. Baja tus manos al sol junto con tus pies. Vas a lanzar tu pierna izquierda atrás. Mantén tu pecho elevado. Lanza tu pierna derecha atrás. Perro abajo. Rotas en tus hombros. Vas a lanza lentamente. Baja lentamente a cocodrilo. Y despacito colócate en baby cobra. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna izquierda hacia adelante. Mantén tu pecho elevado. Junta tu otro pie. Piernas completamente juntas. Extiende bien tus rodillas. Vuelve a montaña extendida. Echa tu espalda hacia atrás. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Lanza tu pierna derecha atrás. Mantén tu pecho elevado. Lanza tu pierna izquierda. Colócate el perro abajo. Rotas en tus hombros. Pasar lanza lentamente. Baja cocodrilo. Codos metidos hacia adentro. Y despacito. Y despacito ve a perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna derecha hacia adelante. Coloca tu pecho bien elevado. Coloca tu pecho bien elevado. Rotas en tus hombros. Rotas en tus hombros. Pasa plancha. Baja lentamente a poco en el hilo. Y despacito colócate en el perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pie de izquierda hacia adelante. Lleva tu pecho completamente hacia arriba. Cuida tus dos piernas. Extiende bien tus rodillas. Volvemos a montar la escondida. Sigue tu solo equipo. Lanza tu pierna derecha atrás. Saca bien tu pecho. Lanza tu pierna izquierda. Perro abajo. Rotas en tus hombros. Pasa plancha lentamente. Baja cocodrila. Y despacito colócate en perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna derecha hacia adelante. Mantén ese pecho bien elevado. Junta tus dos piernas. Rodillas completamente estendidas. Vuelta montar la escondida. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Sigue la secuencia. Activa bien ese abdomen. Activa bien ese glúteo. Codos hacia adentro. Codos hacia adentro. Ve a perro abajo equipo. Despacito. Alza tu pecho. Perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna izquierda. Mantén ese pecho elevado. Junta tus dos piernas. Vamos por la última secuencia. Vuelve a montar la escondida. Vuelve a montar la escondida. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Lanza tu pierna derecha. Lanza tu pie a mi izquierda. Perro abajo. Rota suelo y sombros. Pasa plancha. Baja lentamente al cocodrilo. Y quédate en la posición de perro arriba. Perfecto equipo. Bueno equipo. Vamos por tu track de fuerza de pierna. Alza tu cadera hacia arriba. En perro abajo. Flexiona un poquito tus rodillas. Y lanza tu pierna derecha hacia adelante. Estabiliza tu pierna atrás. Y colócate en guerrero uno. Tus manos. Completamente por detrás de tu espalda. Tu cadera completamente mirando hacia el lado derecho. Y lentamente. Pasa guerrero uno. Alzando tus brazos por encima de tu cadera. Tu pecho elevado. Tu espalda recta. Tus codos. Completamente pegados a tus orejas. Y lentamente. Pasa guerrero tres. Echando tu tronco hacia adelante. Lentamente. Cierra tus escápulas echando tu espalda hacia atrás. Vuelve a guerrero tres. Echa tu espalda hacia atrás. Cierra bien tus escápulas. Huelve a guerrero tres. Mismo ejercicio equipo. Colócate en guerrero dos. Colócate en guerrero dos. Pecho completamente elevado. Tus hombros completamente relajados. Tu cadera completamente mirando hacia el frente. Y si eres veterano, eleva ese talón bien hacia arriba. Aguanta esta posición. Recuerda. Tu pierna completamente extendida. No se hunde. Mantén tu pierna completamente elevada. Vamos a estar un buen ratito aquí equipo. La pierna te va a picar bastante. Aguanta. Preparados equipo. Exciéndese guerrero. Y pasa guerrero tres. Y pasa guerrero tres. Y pasa guerrero tres extendida. Tu mano puede estar en tu rodilla. O en tu talón. Atento. Pasa guerrero al sol. Y lentamente. Vuelve a guerrero dos extendida. Volvemos a guerrero al sol. Recuerda. Puedes apoyar tu mano en tu rodilla. O en tu talón. O mantenerlas elevadas. Volvemos a guerrero al sol. Mantén ese talón elevado. Equipo. Guerrero dos. Mantén tu cadera al frente. Relaja tus brazos. Lesiona un poquito más tus rodillas. Siente cómo te empieza a picar la pierna. Y lentamente equipo. Pasa guerrero dos feliz. Eleva tus brazos por encima de tu cabeza. Dibújalo a V con tus manos. Mira al cielo. Perfecto equipo. Cambiamos de lado. Lleva tu pierna izquierda completamente mirando hacia el lado izquierdo. Tu pierna derecha ligeramente mirando hacia el lado con las piernas adentro de tus brazos de la cadera. Gira tu cadera hacia el lado izquierdo. Gira hacia el lado izquierdo. Y eleva tus brazos por encima de tu cabeza en guerrero uno. Relaja tus pulsaciones. Relaja tu respiración. Coge aire equipo. Y al exhalar pasa guerrero tres. Exhala tu trampa hacia adelante. Y lentamente échate la espalda hacia atrás. Cerrando bien tus escápulas. Y nada. Y al exhalar échate hacia atrás. Cerrando. Coge aire. Y exhala. Equipo, colócate en guerrero dos. Cadera completamente mirando al frente. Brazos relajados. Tu pecho fuerte. Si eres veterano. Exhala hacia arriba. Preparado equipo. Este es donde nos es el guerrero. Y aguantamos posición. Venga, que puedes con ello. Presiona más esas rodillas. Baza mucho más. Lentamente equipo. Extiende este guerrero. Y pasa guerrero dos extendido. Tu mano recuerda. En tu rodilla. En tu calor. Con las dos manos calzadas. Y lentamente. Pasa guerrero al sol. Alcabierta pecho. Vuelve a guerrero dos extendido. Tu cabeza no se hunde. Mantén la pegada hacia tus codos. Aguántame la postura equipo. Vuelve a guerrero dos extendido. Equipo. Guerrero dos simple. Presiona un poquito tu rodilla. Si puedes, eleva tu talón. Y si no puedes, aguanta la posición. Espalda bien recta. Mantén tu pecho elevado. Y lentamente. Pasa guerrero dos extendido. Eleva tus brazos. Con encima de tu cabeza. Aguántame la postura. Vuelve. Perpeténico. Nos cortamos en un bus y amplio. Empuja tus rodillas hacia afuera. Y apóyate encima de tus muslos. Ejercicio sencillo. Guerrero dos extendido a un lado y al otro. Vuelve primero al lado izquierdo. Sube hacia arriba. Y rota tu pierna derecha. Hacia el lado derecho. Vamos rotando de lado en vivo. Ese cabrero dos extendido. Es decir, que bajes mucho más. Plesiones más que rodillas. Una última vez. Quédate en el sitio. Perfecto. Vamos por tu tránsito. Vamos por tu tránsito. De equilibrio. Vas a juntar tus pies completamente. Vas a elevar tu rodilla izquierda. Pegando tu punta del dedo gordo a tu rodilla derecha. Tu rodilla completamente hacia enfrente. Y con tu brazo izquierdo. Gira tu brazo hacia atrás. Y con tu brazo derecho. Agarra tu hombro. Recuerda la cadera mirando al frente. Tu espalda bien recta. Coge aire. Y al instalar. Extiende tu brazo derecho hacia adelante. Lentamente. Secuencia de piernero tres. Eleva tus brazos. Echa tu tronco hacia adelante. Y echa tu pierna izquierda hacia atrás. Palmas de la mano mirando al suelo. Y mirada. Fija en un punto constante. Para mantener mayor tu equilibrio. Suéltalo lentamente. Cambiamos el lado. Lleva tu punta del pie derecho. A tu rodilla izquierda. Rodilla completamente mirando al frente. Brazo derecho hacia atrás. Brazo izquierdo agarrando tu hombro. Coge aire. Y al instalar. Extiende tu brazo izquierdo. Hacia adelante. Lentamente. Secuencia de piernero tres. Eleva tus brazos. Echa tu tronco hacia adelante. Y echa tu pierna derecha hacia atrás. Recuerda la cadera mirando al suelo. Lántese la mano mirando al suelo para bien. Suéltalo lentamente. Cambiamos de pierna. Pose de montaña. Eleva brazo derecho. Agarra tu pierna izquierda. Y lentamente. Pasa a pose de danza. Aguanta la postura. Suéltalo lentamente. Ya. Ya hemos llegado de equipo. Agarra tu pierna derecha. Y alza tu brazo izquierdo. Pose de montaña. Y lentamente. Pasa a pose de danza. Aguanta tu equilibrio. Suéltalo lentamente. Perfecto equipo. Vamos por tu segundo track de equilibrios. Comenzamos. Vas a agarrar con tu brazo izquierdo. Tu pierna izquierda. Colócate en montaña. Y lentamente. Pasa a pose de danza. Extiende tu brazo hacia adelante. Extiende tu pierna de atrás completamente hacia arriba. Aguanta tu equilibrio. Y lentamente. Pasa a pose de danza extendida. Lleva tu rodilla hacia afuera. Y tu mano hacia afuera. Mantén tu espada recta. Y lentamente. Pasa estrella tu brazo. Dibuja una uve con tus manos. Alza tu pierna hacia arriba. Y lentamente. Pasa el arreno tres. Echa tu tronco hacia adelante. Y extiende tu pierna completamente hacia atrás. Tus plantas de la mano mirando al suelo. Y tu mirada. Y tu mirada. Fija en un punto constante. Para mantener mayor respiración. Suéltalo lentamente. Cambiamos de lado. Con tu brazo derecho. Agarra tu pierna derecha. Pose de montaña. Y lentamente. Pasa a pose de danza. Eleva tu pierna derecha hacia arriba. Mantén tu cadera completamente mirando al suelo. Y lentamente. Pasa a pose de danza extendida. Lleva tu rodilla hacia afuera. Y tu mano hacia afuera. Mantén tu espalda recta. Y lentamente. Pasas pose de estrella fugaz. Dibuja una uve con tus manos. Eleva tu pierna hacia arriba. Y lentamente. Pasa guerrero tres. Echa tu trombo hacia adelante. Y extiende tu pierna de atrás hacia arriba. Aguanta tu equilibrio. Suéltalo lentamente. Vamos por la última pose. Colócate en pose de montaña. Y lentamente. Pasa a pose intensa. Eleva tus talones hacia arriba. E intenta bajar lo máximo posible. Mantén tu pecho elevado. Perfecto. Aquí vamos por tu track de aperturas de cadera. Nos vamos a sentar completamente en la esterilla. Tienes dos opciones. Primera opción. Tus dos piernas flexionadas en 90 grados. O bien. Una pierna completamente flexionada y la otra extendida. Coge aire desde arriba. Y al exhalar. Esquienes tu tronco hacia adelante. Tenga motimétrico en el suelo. Tu respiración profunda y relajada. Coge aire. Y al exhalar. Eleva tu tronco hacia arriba. Todo el mundo en primera posición. Mirando hacia el lado izquierdo. Si puedes. Pasas a segunda posición. Y solo si eres veterano. Pasas a tercera. En pose de sirena. Suéltalo lentamente. Cambiamos de lado. Rota hacia tu lado derecho. Recuerda que tienes dos opciones. Tus dos piernas flexionadas. Se la meta a grados. O con una pierna completamente flexionada y la otra extendida. Coge aire. Y al exhalar. Estiegue tus brazos hacia adelante. Coge aire. Y al exhalar. Eleva tu tronco hacia arriba. O el mundo en primera posición. Mirando hacia el lado derecho. Si puedes. Si puedes. Pasas a segunda posición. Y solo si puedes. Pasas a pose de sirena. Suéltalo lentamente. Extiende tus dos rodillas. Con tus piernas separadas a la anchura y los huesos de la cadera. Y apoya las plantas de tu mano en el suelo. Tu barbilla. Completamente pegada a tu pecho. Coge aire. Y al exhalar. Eleva tu tronco hacia arriba. Rotando tus ojos hacia atrás. Vamos con pose de danza. Todo el mundo en primera posición. Con tus dos manos. Agarrando tu pierna izquierda. Si puedes. Pasas a segunda posición. En pose de danza extendida. Y solo si puedes. Pasas a pose de danza. Suéltalo lentamente. Suéltalo lentamente. Vamos con cubies. Vas a hacer una sentadilla profunda. Llevando tus manos a la altura del corazón. Tus codos empujan tus rodillas hacia afuera. Mantén tu espalda en la caja. Y lentamente. Gira hacia tu lado izquierdo. Gira hacia tu lado derecho. Si puedes. Intenta elevar la plaza del pie. Del lado del que tienes. Coge aire. Y al exhalar. Extiene tus piernas muy despacio. Vamos con tu pierna derecha. Todo el mundo en primera posición. Con tus dos piernas agarrando tu talón. Si puedes. Pasas a segunda posición. Y solo si puedes. Pasas a pose de danza. Aguanta tu equilibrio. Aguanta tu equilibrio. De zona abdominal. Te vas a colocar en plancha. Codos a la anchura. Y los ojos separados a la misma anchura. Tus rodillas. Pueden estar abriadas en el suelo. O completamente esternidas. O completamente esternidas. Como tú más como me encuentres. Mantén tu abdomen activado. Y tu glúteo bien fuerte equipo. Aguanta esa plancha. Aguanta equipo. Sube la mano. Sube la otra. Sube la mano. Sube la otra. Baja. Baja. Sube la mano. Sube la otra. Baja. Baja. Aguanta bien una más equipo. Atento equipo. Vamos con piecitos. Hazle una pierna. Piérrala. Abre la otra. Pierra. Abre una. Pierra. Abre la otra. Pierra. Aguanta menos. Más equipo. Atento equipo. Combo de brazos y pies. Sube una mano. Sube la otra. Baja. Baja. Abre una pierna. Ciérrala. Sigue con el combo. Sube una mano. Sube la otra. Baja. Baja. Activa bien esa atome. Activa bien ese glúteo. Un. Dos. Dos. Uno. Abre. Cierra. Último combo equipo. Últimos piecitos. Ven. Vete. Tivo. Tu mano. Tengo calidad. Quedas separadas a los siguientes huesos de la cadera. Manos en 90 grados. Extiende y baja. Extiende. Baja. Extiende. Baja. Uno. Dos. Uno. Dos. Intenta llevar tu mano a la altura de tu corazón. Lo más lejos posible en tu cabeza. Sigue con el ejercicio. Uno. Dos. Uno. Dos. Coge el aire al bajar. Suéltalo al subir. Aguanta las bocas más equipo. Aprende equipo. Flexiona una pierna. Extiende la otra. Extiende. Una. Flexiona. Extiende otra. Flexiona. Uno. Flexiona. Dos. Flexiona. Aguanta menos. Más equipo. Atende equipo. Combo de crans y de oblicuos. Sube la mano. Sube la otra. Cuatro oblicuos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Crans. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oblicuos. Sigue con este combo. Recuerda tu respiración. Suéltalo al bajar. Suéltalo. Venga equipo. Continúa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Aguanta. Dos. Combos más. Activa bien el estando. Me equipo. Aguanta. El último combo. Una mano. Otra. Últimos. Tres. Tres. Perfecto equipo. Con equipo. Vamos por tu segundo track. De zona abdominal. Y un poquito de zona lumbar. Vamos a colocar. En perro abajo. Pienas completamente. Aboyadas. Las plantas de pie en el suelo. Tu cabeza. Entre veñas de tus brazos. Tu respiración profunda y relajada. Coge aire. Y alzala. Pasa cero de tres piernas. Eleva tu pierna derecha hacia arriba. Recuerda tu cadera. Completamente mirando al suelo. Lentamente. Pasa pose de escorpión. Flexiona tu pierna de arriba. Rota sobre tus hombros. Y pasa planza lentamente. Baja lentamente a cocodrilo. Apoya el pecho. Apoya tus pies. Bajada de control. Mueve tus pies lo más rápido posible. Recuerda. Tu pecho no toca el suelo. Tu cabeza es rafuoso. Perfecto equipo. Vuelve a cuándo media. Y de cuándo media a perro abajo. Con tu pie izquierda. Perro de tres piernas. Y lentamente. Lesiona la pierna de arriba. Pose de escorpión. Y rojo sobre tus hombros. Pasa planza lentamente. Activa bien el salto del equipo. Baja lentamente al cocodrilo. Apoya tu pecho. Apoya tus pies. Patada de control. Mueve tus pies lo más rápido posible. Recuerda. Si quieres complicarlo un poquito más. Brazos extendidos hacia todos. Sin que los brazos no toquen. Perfecto equipo. Vamos a planza lateral. Tienes tres opciones. Primera acción. Pierna de abajo. Completamente presionada en 90 grados. Las dos piernas completamente extendidas. O con una por encima. Y solo quien pueda. Llega tu brazo. A la misma altura que tu cabeza. Y saca más tu pecho. Aguanta un poquito más. Suéltalo lentamente. Cambiamos de lado. Recuerda tres opciones. Primera acción. Pierna de abajo. Presiona de 90 grados. Las dos piernas extendidas. O con una por encima de la otra. Y solo quien pueda. Lleva tu mano. Pegada tu cabeza. Y saca más tu pecho. Activa bien exactamente. Suéltalo lentamente. Última pose lo prometo. Colócate en posición del bebé. Estira tus brazos hacia adelante. Y echa tus laderas hacia atrás. Estira tu dorsal. Perfecto. Vamos por tu trato de estiramientos. Y de isquios. relaja tus pulsaciones relaja tu respiración coge aire y al estalar roja sobre tus hombros en posición de cuadro media y lanza tu pie de izquierda hacia adelante y extiende tus dos piernas hacia arriba objetiva intentar que tu rodilla impresionada esté completamente estallida tus manos apoyadas en el suelo tu ardilla pegada a tu pecho lentamente extiende tus brazos un poquito hacia adelante lleva tu pierna de atrás lesionando tu rodilla a tu pecho y extiende tu pierna completamente hacia arriba y lentamente extiende la pierna de atrás completamente baja lentamente tu pierna con la otra junta tus dedos a las manos con tus dedos en los pies aguanta la posición y lentamente lleva tu pierna izquierda hacia atrás extiende tu pierna derecha hacia arriba recuerda tu ardilla pegada a tu pecho tus manos completamente apoyadas en el suelo tus hombros relajados y lentamente lleva tus manitas un poquito más hacia adelante y tu pierna de atrás y tu pierna de atrás lleva la flexionada hacia tu pecho tu pierna apoyada se extiende hacia arriba y tu pierna flexionada se espalda hacia atrás suelta lentamente colócate en un pequeño bus y ángel empuja tus rodillas hacia afuera tus puntas del vía hacia afuera junta tus manos vamos con círculos de espalda hacia el lado izquierdo haz un círculo grande y extiende bien tu brazo círculo hacia el otro lado vamos con arquero despacito círculos de espalda le suena un poquito más tu rodilla salquera perfecto equipo vamos por tu trap de relajación te vas a tumbar boca arriba boca abajo tumbada de lado como tú más cómodo te encuentres quiero que cierres tus ojos y te relajes si tienes una toalla o una suadera mano te recomiendo que te la pongas por encima tu temperatura corporal puede bajar en torno a 3-4 grados te puedes resfriar cierra tus ojos y relájate con la suadera con la suadera con la suadera Quiero que te centras en tres pequeñas cosas. La primera de todas, tu respiración. Quiero que lleves una respiración profunda y relajada. Quiero que te centras en tres pequeñas cosas. Lentamente por tu boca. Lentamente por tu boca. Lentamente por tu boca. Se funde con el suelo. Relaja tu mente. Relaja tus músculos. Relaja tus articulaciones. Deja que tu cuerpo. Lentamente. Vuelva a su estado natural. Lentamente por tu boca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.